Si me considero agredida verbalmente, porque voy por la calle y tal persona me dice tal, yo puedo usar esa ley para denunciarte, punto. No, pero igual con un hombre, cuidado, eh. Oye, perdona. No, 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 los hombres no pueden ejercer, porque la ley establece claramente que esos tipos solamente pueden ser ejercidos por mujeres. Son modificaciones del tipo penal en que solamente el sujeto activo solamente puede ser la mujer. Es abogado. Bueno, pues os aguantáis.